Firma en lo siguiente, queridos hermanos, los obispos de la Conferencia Episcopal de Honduras estamos preocupados por la crisis política que existe en el país, reflejada en la parálisis legislativa provocada por el enfrentamiento de los partidos políticos incapaces de ponerse de acuerdo en la designación de un fiscal general y un fiscal adjunto. En el último proceso electoral la población salió llena de esperanzas con la ilusión de construir una Honduras nueva. Sin embargo, estamos viendo el regreso de los males de antaño con el atropello de la ley y de las instituciones. Los políticos y quienes nos gobiernan siguen repitiendo el pasado, impidiendo que se consolide la democracia en nuestro país. Ante la delicada situación que estamos viviendo, confiamos que el diálogo sincero, los censos y el amor por Honduras prevalezca en todo el actuar de las instituciones del Estado, buscando con ello el bienestar general y el progreso social de todos. La experiencia nos dice que el uso de la violencia, la coerción, la división y la compra de voluntades no son el camino del progreso y la justicia, sino que siempre estarán llevando al país hacia el fracaso y el deterioro institucional. Los hondureños queremos vivir en paz, en armonía, en un país de oportunidades y para lograr estos anhelos debemos orientar nuestros esfuerzos hacia la consecución de los objetivos primordiales, los cuales sólo podrán materializarse a través del diálogo y el consenso. Para obtener estos fines, los dirigentes políticos deben actuar con transparencia y llenarse de sabiduría, de honestidad y de civismo. Nosotros con filial Devoción pedimos la intercepción maternal de Nuestra Señora de Suyapa, la Reina de la Paz, de la Solidaridad. Bueno, este es el comunicado en esta preocupación que ya a estas alturas ya todo un país pues ya nos tienen pensando, pensando en esta crisis política, es una crisis política entre partidos, pero nos llevan de rastras a todos. Nos llevan de encuentro a todos. Y bueno, precisamente sobre toda la situación, el canciller ha convocado a reunión, ya estaremos con Arnold Burgos, pero saludamos a nuestros compañeros que están...